¡Negro, negro, 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 negro! ¡Ah! ¡Salta! 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 ¡No! 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 ¡Eh! ¡Fuck you, man! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy nos vamos a echar una partidita de un juego de la comunidad que se llama Cambio de Colores. Vamos a buscar una partidita y ahorita les explico de qué se trata todo este juego. Está bastante, bastante interesante. Así que vamos con el intro. Ok, amigos, ya estamos dentro de la partida. ¿Qué se va a tratar esto? Va a ser de sencillo. Como ven, va a haber tableros así. El suelo va a ser un tablerote así grandote. Y van a tener que decir un color y nosotros vamos a tener que pisar el color que nos están diciendo. Si no estamos dentro del color, el piso se cae y nosotros morimos. Va a haber cuatro rondas, así que vamos a ver cuantas de estas rondas podemos ganar. A ver si podemos ser el número uno. Así que vamos a esperar a que empiece la partida. Para ustedes se los voy a poner de inmediato. Una vez que empiece el juego, vamos a empezar con una cuenta regresiva y ahora sí vamos a empezar aquí. Como ven, el suelo está hecho de colores y ahí nos dice el color blanco, 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 blanco. ¡Corre! El piso es súper, súper resbaloso. Entonces hay que tener mucho cuidado. A ver, ¿cuál sigue? Azul, aquí enfrente. Hay algunos mapas donde se puede hacer trampa. Les explico. Como ven, este mapa es techado. Y en el minimapa se ve el techo. Pero los mapas que son abiertos vamos a poder ver exactamente dónde están y dónde estamos parados. Ahora para ganar, simplemente tenemos que ser el último en pie. Entonces hay que estar muy atentos a los colores que tenemos alrededor y el color que pide. Entonces hay bastantes con vida todavía, ¿eh? A ver... Rojo... Aquí. Bien, bien, bien. Seguimos con vida, ¿eh? Seguimos con vida. Con el cual sigue. Verde. Aquí uno de los peores errores es bailar porque si estás bailando vas a ver que se te va a trabar y vas a tener que estar bailando todo el tiempo. Negro, 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 negro. ¡Ah! ¡No! ¡No salté! ¡Muerto! Quedemos en séptimo. A ver... Vamos a la siguiente ronda a ver en qué lugar quedamos. Vamos a ver, segunda ronda. Tres, dos, uno. A ver qué mapa nos tocará esta vez. Si nos toca uno abierto o uno cerrado. A ver... ¿Qué color? ¡Blanco! Bien, ahora nos toca un mapa abierto y ahora podemos ver exactamente las zonas que tenemos alrededor. Ahí está. Verdecito. O sea, que hay alguien. Naranja. ¡Corre! Ahí está. Morado. Aquí está. Bien. Azul. Aquí tenemos uno. Ya quedan bien poquitos. Quedamos tres. Rojo. Ahí está. Llegamos los tres. Rápido. Negro. Todos con vida. Siguiente. Rojo. Acá al lado. ¡Ey! Se cagaron esos dos. Se cagaron. El que sigue. Verde. Quizá. Y llegamos apenitas. Siguiente color. Azul. Aquí al lado. ¡Salta! 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 ¡No! 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 No puede ser. Había llegado, pero me pasé. ¡No! Y quedamos en una ronda. O sea, una vuelta de quedar en primero. Ahí está. La ronda dos. ¿Cuánto tiempo nos hizo? Mira, ahí van dos personas que van ganando. A ver, vamos por la ronda tres. Ronda tres. Si queremos ganar, tenemos que ganar dos seguidas, ¿eh? Entonces, a ver. En color blanco. Bien. ¡Eh! ¡F**k you, man! No, ese man se cayó. Ahí había uno verde. Azul. Acá. Uy, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Ahí está. Verde. Vamos a poner trampitas. Porque también se pueden poner trampas. Rojo. ¿Cómo va? Se cayó ese pobre. Se cayó ese pobre. No, 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 no. Ya morí. Ya morí. Ya morí. Ya morí. Ya. Muerto por mi propia mano. Ay, qué terrible, qué terrible. Ah, sí. Muerto por mi propia mano. Qué terrible. A ver. ¿Cuántos quedan con vida? Veamos. Aquí solo veo uno, dos, tres. Tres personitas. A ver, se los voy a poner en cámara rápida por los que quieran ver quién es el que gana. El Hacks. El Hacks. El Hacks. Ese güey nos está cayendo. El Hacker. El Hacker. Por eso no podríamos ganar. Maldito Hacker. Yo haría exactamente lo mismo, carnal. El Hacker. El Hacker. El Hacker. Ya. Y perdió el pobre contra el Hacker. Y perdió. Ese güey rifando se le le toca a un Hacker. Perdió contra el güey que no se movía. Qué basura es esto. A ver, la última ronda. Última ronda. Tenemos que ganarle al Hacker Man. Color negro. A ver, aquí tengo negro. Cáganse. Putos. Pal suelo. El Hacker. No veo el Hacker, eh. No veo el Hacker. Ok, sí es buena señal, buena señal. El Hacker ya no está. Así podemos ganar. No me agrada mucho la idea de estar chocando con todos los demás, eh. A ver, azul. ¡Esto es morado! ¡Esto es morado! El deltonismo, amigos. El deltonismo. ¡Órale! ¡Cáete! 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 Ahora sí, el morado. Ese deltonismo casi nos gusta la vida, eh. A ver... Blanquito. Bien. Blanquito otra vez. ¡Te caes, carnal! ¡Te caes! ¡Y yo quería eso! ¡Ese güey se la jugó! ¡Noranja! Aquí. ¡Vientos! ¡Muegro! Aquí está. ¡Llegamos! ¡Sobrevivimos! ¡Azul! ¡Azul! ¡Y yo quiero las papitas fritas! ¡A ver! ¡Rojo! ¡Adiós, papitas fritas! ¿Cuántos conseguimos? ¡Cuatro, eh! ¡Vamos bastante bien! ¡Verde! ¡Tres! ¡Uno menos! ¡Moradito! ¡Y ganamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y era hora! ¡Mínimo uno! ¡Sí nos llevamos! ¡Ahí está! ¡Ronda 4 de 4! ¡Victoria! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena esa, amigos! ¡Ahí está! ¡Número uno, eh! ¡Nos llevamos a parte número uno! ¡Ahí está! ¡El color doradito! ¡Bastante bien! ¡Ahí está! ¡Ganamos primer lugar! ¡Uf! ¡Eh! ¡Y ese que solo ganamos una! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos fue bastante bien, amigos! Este modo de juego está bastante divertido. Se lo recomiendo mucho para echar con los amigos. Está... Está cagada este video. ¡No me gusta este video! ¡No olvides utilizar el código CSQV3! ¡Me ayudarás mucho! Igual dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. ¡Chao! ¡Bye!